Vamos a ver, ahora sí, nos metemos con la guerra fría. Santiago del Moro versus Marley. No porque ellos se odien y porque no se quieran. Es más, por una cuestión de estelaridad del momento. Porque Marley lo fue durante 20 años en el canal donde todos lo han querido y lo han amado. Y que en cuanto proyecto había Marley y estaba conduciéndolo. Había un programa, lo ponían a Marley. Había una entrega de premios, lo ponían a Marley. Había un Martín Fierro, lo ponían a Marley. Y desde que apareció la cara de Santiago del Moro. Desde esa vez que lo contrataron para ser quien quiere ser millonario. No sé si alguien se acuerda, pero lo contrataron para eso. Después lo contrataron para ser gran hermano. Y desde el año pasado, Santiago tomó la conducción del Martín Fierro. Se confirmó que el Martín Fierro va a ser ahora, dentro de poquito. Y el conductor va a ser Santiago, no va a ser Marley. Y esto habría provocado un grito en el cielo de Marley. Y otra vez diciendo, es la segunda vez que me cagan. No es contra Santiago, es contra el canal. Porque están notando, tanto gente importante de la señal como el mismísimo Marley. Que le están soltando la mano. Y hasta hay gente que está diciendo que esto, este reality Survivor. Es el último proyecto grande que le van a dar a Marley. Esto que le han dado, esta prueba de confianza para ponerlo en pantalla. Sería, dicen, la última ayuda para darle a Marley. Y para que repunte un poco su carrera después de la denuncia esta que quedó en la nada. Sobre, bueno, sobre temas complicados. Y esto lo asociamos con Santiago, ¿por qué? Porque esta guerra empieza, yo lo noté hace un par de días. Cuando Santiago le refregaba a la cara esto de gran hermano durante... Esto fue hace tres días, ¿eh? Cuando justamente, el mismo día en el que Marley estaba siendo puteado por todo el canal. Porque había hecho nueve puntos un domingo. Y cuando Santiago hacía 24 con las eliminaciones, con Furia vs. Cata, con Furia vs. Chino. Donde tocaba picos de 24 puntos. Marley, pobrecito, ahogado allá en Colombia, haciendo nueve. Justo el mismo día, la misma noche, Santiago me publica. Yo lo amo, Santiago. No creo que lo haya hecho, pero mucha coincidencia. El mismo día, Santiago ponía... Eh, gran hermano, 20-24. Una temporada que duró 211 días y tuvo un impresionante promedio de 17.2. No solo reflejó ser un éxito televisivo, sino que también una radiografía de la época. Tremendo. Obviamente que Santiago está contento y yo hice lo mismo con mis métricas de acá de YouTube. Porque uno, al trabajar tanto, se enorgullece de haber hecho lo que hizo, ¿no? Pero me llamó la atención esto. Pero bueno, él celebra su triunfo. Pero lo celebró 15 días después. ¿Viste? Como que se tomó el tiempo. No es que yo lo puse el día después. Como que Santiago se tomó 15 días. Y después escribió un texto. Y tampoco es que escribió mucho, un textito. Me pareció raro esto. Y acá empiezan a plantear esta guerra fría entre lo aman a Santiago y lo están dejando en banda a Marley. Así reaccionó Marley cuando se enteró de que Santiago renegoció su contrato con Telefe. O sea, mucha más plata. Porque a ver, si vos te enterás que estás trabajando en un lugar y encontrás que se han llevado de arriba. Y tenés millones y millones y millones de dólares. De pesos, perdón. Miles y miles de dólares. Y a ver, papito. Está bien. Pero si yo gano 5 y puedo ganar 10. Y total, la plata la han juntado en pala. Me podés pagar 10. Y el trabajo de Marley, que lo hizo en el 2022, ya lo cobró. Entonces Marley dice, a ver muchacho. ¿Quién les trabajó 20 años? Yo les trabajé 20 años. ¿El muñequito de torta este les trabajó 2 años y ya le están chupando el ocote? No. Por eso acá empieza esta guerra de... ¿Serán las últimas apariciones de Marley en la señal de las pelotas? A ver. Santiago hoy en día está de vacaciones. Poco le debe interesar esto. Pero todo arranca por esto. Martín Fierro TV Abierta. Conductor confirmado lunes 9 del 9. Es decir, 9 del 9... Lunes 9 de septiembre. Y la carita de Santiago. ¿Y Marley acá no está? Marley no está. ¡Bum! La bomba explotó. Entonces Marley desaparecería de las pantallas chicas de los argentinos. Guido no dijo ni que sí ni que no. Pero dejó algo claro. Del Moro está en un gran momento y lo están poniendo en los lugares estelares que antes ocupaba Marley. Quedó a un costado completo. La alegría de Santiago del Moro se puede olfatear desde cualquier rincón del país. Es que la última publicación de asociación de periodistas de televisión y radiofonía argentina. Los que hacen Martín Fierro lo mostró campante como nuevo conductor de los premios. Estamos encantados de anunciar que el conductor de los premios Martín Fierro de la televisión argentina será nada más y nada menos que el mismísimo Santiago del Moro. Pero claro Marley, pobrecito. Pobrecito, pobrecito. Además es que Santiago había anunciado que se alejaría de los focos y los platós televisivos después de la intensa edición de Gran Hermano. Sin embargo, el ofrecimiento de la conducción de los Martín Fierro lo sedujo tanto que no se opuso. Marley lo hizo muchos años. Para Telefe era el conductor de los eventos. Este año está siendo Survivor y nada más. Para reforzar este programa van a poner un debate los viernes. Están buscando panelistas. El tema es que Telefe está en una grieta de conductores porque Marley fue desplazado. Dicen en los pasillos del canal que este sería el último formato que le darían a Marley para conducir. Vamos a ver cómo decían esto en intrusos. Esta guerra fría que repito, no es que los dos están peleados. Sino que es una cuestión de qué le sirve más al canal hoy en día. Y Marley con todo lo que ha pasado y con esta prueba que le han dado para darle semejante programa como es Expedición Robinson. Después de 20 años y que esté haciendo esto y que la gente no le guste o que no lo compre. A ver, no sabemos si es porque yo se los pregunté muchas veces. Si es porque no les gusta el formato. Si es porque no les gusta el programa en sí. Si es porque no les gusta Marley. Está en la encuesta acá. ¿Se puede ver? Opiniones sobre Survivor. Nunca lo vi. No tengo idea de lo que es. 40% que es lo que más ha tenido votos. En segundo lugar, a mí me encanta. 28%. Lo miré y no me convenció un 24% que termine 7% de los votos. Vamos a escuchar qué han dicho sobre Marley y cómo va a continuar todo esto. De un programa depende la continuidad del otro. Que se achique el reality y que termine antes. Eso dependerá del día que arranque Wanda Nana con Bake Off. Y cuando termine Wanda va a depender el arranque de Gran Hermano Argentina. Nueva temporada y la finalización de Gran Hermano Chile también. Porque tienen que desocupar la casa. Así que todo depende de todo. Vamos a ver. El Martín Fierro es el lunes 9 de septiembre. El que despejo la conducción de Santiago del Moro. Merecidiza. La conducción de del Moro ya dentro de un poco tiempo una gala. Telefe está probando lo mejor. Ah, lo de televisión. Con Luis Ventura. Imagínate lo que va a hacer eso. Presentación, comida, todo rico. El hotel, alfombra roja. Qué playa. En el Hilton, ¿de dónde se hacen el Hilton? En el Hilton, sí. Pero todo lujo, todo lujo. El tema es que hay cositas que nos inviten. Eso, que nos inviten. Telefe, soltito, invitanos. Pero el tema es que hay una guerra fría. Bueno, vamos a empezar a mandarle bombones a la docea. Yo creo que este año nos van a invitarme esa para intrusos. A lo mejor estamos nominados. Ah, ¿quién te dice? Programa de espectáculo. ¿Quién te dice? Sí hay programa de espectáculo. No, pero interés general. Ah. Pues no lo merecemos. Ah, cobran. No, no lo merecemos. Bueno, ¿qué pasó? Cuando se enteran, hace menos de dos días que Del Moro iba a conducir, hay otro conductor que dice, segundo año que me cagan. Literal. Segundo año que me cagan. Hombre. Porque dice, a ver, ¿quién era la figura de Telefe? ¿Quién era el preferido? Marley. Sí. Y Marley se vuelve a quedar sin el Martín Fierro. Se va para afuera. A ver, Telefe siempre recumbió. Marley lo hizo muchos años, ¿no? Muchos años. Después de cagarse las patas. Y aparte Marley lo cabe, a ver, para Telefe era el conductor de los eventos. A ver, venía un evento, iba Marley. Sácate. Marley este año está siendo Survivor, que la verdad que es un programa que... Le va bien. Bien. Le va brutal. Lo que más mide en la televisión argentina. No es como Gran Hermano, no es como GH, pero es un número aceptable. ¿Qué van a hacer ahora en Telefe? Para reforzar este Survivor, van a poner un debate del programa, porque quieren que haya como un poco de polémica. No pierdo nada más. Eso, muy bien, Lauri, gracias. ¿A quién van a poner gente desnuda? Los viernes, no. Es buena idea. Es buena idea. Porque lo ponés, ¿cómo es? Es buena idea. Están buscando panelistas. Con un taparrabo. Están buscando panelistas para armar este debate. José, José participó. José, claro, un ex participante. Piqui podría ser también. ¿Se acuerdan? En el final con Claudio ahí, Piqui. Bueno, también podría estar. Está en España, Piqui, igual, pero podría ser algo. El tema... Para ese no lo hizo Garibotti también, no lo había hecho. Garibotti ese. Garibotti, Diego. Bien, Diego Garibotti. ¿Qué es eso? Era el final. Era el primero. Qué bombonazo, Diego Garibotti. Que se pasó con la modelo bombona también. Bueno, el tema es que Telefe ahora está en una grieta. ¿Aleguido? ¿A dónde pasamos? Como Papito en la venta. Papito ya se perdió. Salvo que este sería el último formato que le darían a Marley para con él. ¡Ay, no, por favor! No la tenés con Marley del otro día. Sí, la tenés con Marley. Porque me llega data. No, no. No, no, no. Mirá, dame, dame, ayúdame vos. No, pará, estás tirando una bomba, Guido. Es que... Pará, pone un punto. Lo que acaba de decir porque la gente, para que pueda entender, sería el último formato que le darían a Marley y acabás de decir... Sí, es que lo rajan. No sé si lo rajan, pero está como... Del Moro está... Congelan. Del Moro está en un gran momento. Y al Moro lo están poniendo en lugares muy estelares. Lugares que antes ocupaban Marley. Lo que pasa es que igual a mí me parece que no se puede mezclar. Porque una cosa es Santiago del Moro y otra cosa... A mí me encanta cómo hace Marley lo que hace Marley. Las conducciones que hace Marley. Sí, pero no tiene que ver con Santiago del Moro eso. Tiene que ver con... Claro, son dos cosas en la... Tiene que ver... Te voy a dar otra... Santiago del Moro no sabía... Bueno, si querés decirlo así... El Martín Fiarra hace mucho tiempo. Yo creo que tiene que ver con lo que pasa con Marley. Yo no lo dudo. Del Moro lo sabía hace mucho tiempo y también lo sé. No tiene que ver con... El tema es que Marley quedó a un costado. Es lo que acaba de decir Marcela. Claro, Marcela dice... Yo dije, tiene que ver tal vez con... Me parece que lo cuidaron mucho Marley y ahora ya no lo pueden cuidar más. Me parece que el canal llega a un momento que... Yo siento eso, me parece. Me parece que no tiene que ver con Del Moro, que Del Moro obviamente. Tenés el conductor que te hace 50 puntos, 20 puntos de reti, vas por el conductor. El año pasado ya lo tuvieron, ya está. Aparte, Del Moro es muy blanco, no lo podés lanzar en la selva, que sabés cómo te queda, ¿no? No. Como un mandril. No, él tiene para estudio. A Del Moro lo tenés que poner en un estudio cuidadito, claro. Y a ver, lo hace bien Marley. A ver, yo estoy viendo el programa Survivor. El tema es que me parece que los 10 puntos son aceptables, pero Telefe está empujando. Pero para el canal, vos sabés, el canal no está conforme con el rating, chicos. La verdad que no tiene... Laura, vos trabajás ahí, vos sabés. Sí, no, no hablé en los últimos días, pero obviamente para como está la televisión, como dice Flor, por un lado lo más visto, no es el impacto que tiene Gran Hermano. Lo que pasa es que, perdón, a ver, esperar que Survivor tenga el mismo impacto que tiene Gran Hermano es equivocarte de cuajo. No, nadie espera eso. Porque son dos formatos completamente distintos. Salió carísimo, salió carísimo y dicen, tenemos dos meses, pero un 15 puntos... Chicos, perdónenme, para Telefe el otro día hizo un dígito. Claro. Eso es, los que trabajamos en algún momento de Telefe saben lo que es. Sí, y ahí miren al día, al día. No, lo que pasa es que el prime time... No van a mayores porque no tienen otra cosa. ¿Sabés qué? Iba a ir, si estaban grabados los programas de Wanda, Iba y Wanda. No tienen eso. Entonces, por eso. Y está. Está bárbaro, pero si no lo hubieran levantado. Y aparte otra cosa, quiero decir, no es con Marley, Pampa. Es una información que llega dentro del canal, porque de verdad hay preocupación. Lo que me contaban antes, lo de Bake Off también me lo contaron. El tema es que Bake Off está muy lento. Muy lento. Está muy lento. ¿Por qué está lento? No sé. Hay un tema ahí con los participantes. Sí, también pensé eso. Hay un tema con los participantes. Está lento Bake Off y lo que quieren hacer es, de alguna manera, revivir Survivor. A ver, con este debate, que van a hacer los viernes, están buscando los panelistas. Marley va a conducir ese debate, lo va a conducir. Pero están buscando, a ver, potenciar un programa que empezó bajo. Que empezó con 15 puntos, si hoy es domingo midió 9, ayer midió 10. Pero bueno, lo están tratando de empujar. Igual Bake Off nunca se pensó para diario. No, no, no. No se pensó para sábado y domingo. Sí, claro. ¿Ahora lo van a pasar a diario? No sé. Sí, lo que pasa es que cuando lo hicieron diario no funcionó tampoco. Wanda vino de Brasil, estuvo tres horas y se fue a Miami. Y Wanda está haciendo sus campañas, sus negocios. El programa está pausado para empezar a grabar a fin de agosto y no están ni elegidos los países. ¿Sabes lo que pasa es que es difícil conseguir personas? Porque ellos quieren celebrities. Claro. Que sepan hacer repostería. Claro, es difícil. Es difícil, mi amor. La torta no es para cualquiera, ¿eh? A la ISO te hacemos todos, claro. Sí, obvio. Pero bueno, entonces esto es... Acabas de tirar una bomba. Es que sí, a mí me lo contaron esta semana. Ayer lo chequeé, lo elaboré un poco más. Pero bueno, esto es una guerra fría entre dos conductores. Esto es información igual, ojo. Sí, sí, sí. Esto es información. Es una guerra fría entre dos conductores. Obviamente hoy del Moro es el bendecido, porque del Moro es el rey. Tiene un estado de vacaciones en Santiago y le está yendo muy bien. Pero vuelve para el Martín Fierro. Y están apurando Wanda. No, vuelve antes. Bueno, vuelve para el Martín Fierro, me refiero. Vuelve a la reaparición en la tele, Laura. A eso me refiero. Pero él lo hace muy bien. Bueno, Guido, con toda la información del espectáculo, pero continuamos. Gracias.